El impulso de una economía sostenible generará 24 millones de nuevos puestos de trabajo en todo el mundo durante la próxima década. Pero, ¿qué entendemos por empleo verde? Aquellos trabajos que contribuyen a preservar o restaurar el medio ambiente. Aquellos que mejoran la eficiencia en el uso de los recursos, que minimizan los residuos y la contaminación, y los que apoyan la mitigación de los efectos del cambio climático. Hay cabida para los empleos verdes en todos los sectores, desde los más tradicionales hasta otros en expansión, como las energías renovables. De hecho, solo en el sector de las energías renovables habrá 38,2 millones de empleos en 2030. Los empleados relacionados con el suministro del agua y la gestión de residuos aumentarán más de un 60% para 2030 en la Unión Europea. Los puestos administrativos relacionados con el empleo verde crecerán un 8,4% en el mismo periodo de tiempo. Lo mismo sucederá en sectores como la justicia, la consultoría, la arquitectura o la ingeniería. La industria de la construcción también será clave para el crecimiento de los empleos verdes. La OIT predice que habrá 6,5 millones de puestos de trabajo en la construcción sostenible para 2030. Dentro del sector de las renovables, la energía solar actualmente lidera el camino, con 4,3 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, según IRENA. Mientras que se prevé que los instaladores de paneles solares y los técnicos de turbinas eólicas sean los trabajos de más rápido crecimiento en los Estados Unidos desde ahora hasta 2026. La economía prosperará, pero lo hará de forma circular. Reciclar, reutilizar y reparar creará alrededor de 6 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Todas las empresas, da igual su actividad, tienen que implicarse en esta transformación. Trabajando juntos podemos impulsar una transición justa hacia un futuro sostenible.